Vamos a jugar al maldito Sons of the Forest, pero, pero, cosa importante, se supone… Uy, espérate, que yo no tengo… Sí, ¿está actualizado esto? Ah, vale, sí, sí. Se supone que han metido una actualización como de 4 gigas. Mierda. Hermano, ¿qué pasa hoy? Hermano, ¿qué pasa hoy, tío? ¿Qué pasa hoy, tío? Estoy… No, 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 no. Está… Se escucha todo acelerado. ¿Por qué no? ¿Qué le pasa a la música? No sé, o sea… ¡Ahora está lenta! Ahora está lenta. Me estoy volviendo loco, hermano. Me estoy volviendo loco. Hermano, creo que voy a cerrar directo y me voy a abrir, tío, porque esto es una locura, tío. Se me ha quedado la cara así como… No se agoga, no se me ha quedado, tío. Me cago en la leche. Hoy… No sé, hoy me ha mirado un tuerto, tío. Hoy me ha mirado un tuerto. Eso va a salir en los memes durante ocho años, tío, ya. Esa cara, macho, que se me ha puesto en el vídeo. Me cago en la leche. Bueno, hoy vamos a jugar nosotros The Forest, ¿vale? Es un juego al cual hemos jugado ya varias veces… Espera… A ver… A mí se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí. No sé, tío. Escucho… El chat… ¿Ahora lo escucháis bien todo? All right. O sea, es que no sé, tío. Yo… No sé si es que… No sé, tío. Estoy bien paranoiado ahora con el sonido, tío. No sé qué me pasa, tío. Sí, sí. Tengo una paranoia por eso. Yo una paranoia… Ahora voy a escuchar. ¿Eh? Voy a escuchar yo en el director. No, pero… O sea, ahora se escucha bien, pero… No sé, escucho raro, tío. Algo raro hay, tío. Algo raro hay, tío. Están dice que sí porque os quieren, pero… Para que deje ya de toquetear las cosas, pero… Pero algo escucho raro. Se siente bien, bro. Se tomó la pastilla hoy. La de la… La viagra, sí, me la he tomado para… La he quedado con su madre. Con tu madre. No, ya la necesita. ¿Eh? Cállese mejor. Es usted estúpido de mierda. Bueno, va. No sé qué peor. Estás aceptando que se va a coger a tu madre, Kenneth, Gerardo. Pero te era un sinvergüenza. Y bueno, si quieren y son felices, adelante. Kenneth, ¿por qué me imita? Eso es lo que digo yo siempre. Porque… Porque lo escuché y dije yo… No, no. Lo escuché y dije, bueno, es verdad. Si quiere que su mamá sea feliz, es verdad. Si mi mamá es feliz con él, pues perfecto. Tío… Vea que me da la mierda esta, tío. Me gusta en rojo, tío. ¿El qué? Dark, ahí está. El culo. Joder… ¿Qué te gusta? ¿Cómo vienes, eh? ¿Cómo vienes, eh? ¿Cómo vienes, eh? Es que la estás dando huevo, madre. Joder… En fin. Bueno, después de estar… Eh…